REGARTE REGARTE El Jornaje a los Techlights en la gara Regar, 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 regar A menos que los Techlights Regante Regar, 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 regar Donde la frescura La música Y el arte Encuentran un mismo sentido Baja, juguquilla Al fin, paz, tranquilidad Regar, regar, regar Reina, regar, regar, regar El Jornaje número uno A los Techlights en la radio